Lo único que les pido es esto, ustedes llévense en claro que estoy en contra del narcotráfico, hice siempre, siempre en contra del narcotráfico, y yo he pedido a la Fuerza Federal del Instituto para que vengan a combatir. Fui yo hace 15 días, acuérdense bien que salí en todos los medios. Yo la pedí, yo pedí que venga el servicio militar para poder parar el narcotráfico del país. Que ustedes me quieran hacer un show con todo esto, como están haciendo los medios, yo les digo a los medios que por favor me dejen laburar. Déjenme laburar porque yo, si es un show que están necesitando y están haciendo una noticia, ¿esto les sirve? Háganlo. Déjenme laburar que necesito salvar a la gente que se me está muriendo José de Paz. Gracias. Yo les agradezco muchísimo y perdonen que no los pueda atender más. Porque tengo que ir al médico a otro hospital que tenga un problema más grande. Gracias.